¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un vídeo bastante pesado con mucho contenido Y solo os aconsejo que lo veáis si tenéis un montón de tiempo libre Y tenéis ganas de escucharme Ya yo creo que es todo lo que tenía que decir Aquí me despido por así decirlo Un besito Y disfrutad del vídeo ¡Hasta luego! ¡Hola, Guis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo estoy muy bien Muchísimas gracias por preguntaros Que bueno Para ser franco, para ser sincero Estoy un poco embostado, ¿vale? Estoy aquí Que acabo de comer Y me pesa la barriga ¡Uf! Estoy de esto que me cuesta hasta respirar, ¿sabéis? Me he embostado, me he embostado ¿Qué he comido? Porque Algunos lo preguntarían El primer vídeo del día Perdonar que me salen igual a la trabe Y eso que Hoy no he hablado con nadie Siempre lo digo Simplemente Acabo de comer Estoy embostado ¿Y qué he comido? Pues algo que no debería de comer La verdad No debería estar comiendo eso Pero bueno Me he zampado una pedazo de hamburguesa Fina, filipina Y dejando el tema de la comida Este vídeo lo estoy haciendo Bueno, y antes que nada también La voz La voz me la habéis tomada Me la habéis cambiada Me la habéis rota Perdonar, ya sabéis que es que He estado un poquito afónico esto, tía De hecho, yo llevo hoy un par de semanas Que la voz no se me recupera Ni de fly Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adiós, eh He escuchado como si se hubiesen tirado de tras mía La voz no se me recupera Ni de fly No sé qué me pasa Pero bueno La garganta no tiene ganas de estar bien Así que yo No puedo hacer nada al respecto Pero en este vídeo Voy a ponerme un poco más serio De lo normal Voy a ponerme un poco más sensible Más sentimental Wow I'm late, Mr. Baby Y os voy a hablar Desde el corazoncito que tengo No, porque yo soy humano No sé si lo sabéis Que no soy un robot Ni nada de esto Y tengo corazón, güey Sí, para el que no lo sepa Tengo Uy, que hay un puente ahí abajo Tengo corazón Tengo sentimientos Y tengo a este tío por la espalda Que le voy a meter mi espada Por el orto Que se acaba de tomar una manzana de oro No me ha visto, ¿verdad? No, no Ah, vale, vale Dos golpes, dos hits Voy a ver si me puedo meter en la tela de araña Que no quiero que me tire Ah, perfecto Y sí, güey Yo sé que muchos Os va a sorprender la noticia Que muchos vais a quedar ahora Atónitos Y ya no nadados Con lo que estoy a punto de deciros Pero, güey Manu Es humano Os lo digo de verdad Soy humano O sea, yo voy al baño Y cago como todos vosotros También como mi alimento Tengo sentimientos Cuando me pasan cosas malas O se me muere un familiar Lloro Y no estoy todo el día sonriendo Como cuando en un anuncio de hemorroides Al tío que las Que las Que las posee Por así decirlo Le crean una crema mágica y milagrosa Que se las cura, ¿no? Yo... ¿Me está pegándome en el puño? Pues parece que sí Soy humano ¿Vale? Tengo los mismos problemas Que todos vosotros Tengo los mismos sufrimientos Tengo las mismas incertidumbres Y... Vaya hostia Me acabo de pegar Y exactamente A lo que voy Es que Como soy humano ¿Vale? Y los humanos Por defecto O por naturaleza Tendemos a ser Unos quejicas Sin igual Pues es normal Que a veces En lo directo O en un vídeo En si me veáis Quejarme sobre algún tema ¿Y a qué viene todo este vídeo? Pues no sé si lo sabréis Pero en el vídeo de ayer Sobre todo para el que no lo vio O para las personas Que lo están viendo resubido Le titulé Nos matan unas ratillas O me mata una ratilla Y diréis Manuel, ¿pero por qué? Si el chico no era ratilla Si simplemente Iba mucho mejor equipado que tú Y... Y te partió el culo a ti a Masi Porque sois unos noobs Y no sé qué Mira, vamos Vamos a comentar Este va a ser el vídeo Va a ser un poquito largo Porque comentaré Un montón de temas Mientras juega Skyward Si me veis perder No pasa nada Este vídeo no se trata De ganar Y ni de sacar unas partidas Increíbles Sino de comentar La introducción ha sido Un poco lenta Pero os prometo Que lo que viene a continuación Todo lo que os quiero comentar Es bastante interesante Al menos bajo mi punto de vista Y para mí Uy Vaya, vaya, vaya Aquí no hay playas Se ha quedado como A un golpecito De palmarla el tío Entonces ¿Por qué lo llamé las ratillas? Empezaron ayer A pasarme un montón de vídeos Y fotos Hostia Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Pues sí, wey Intentaré ser lo más breve posible Porque si no Este vídeo se va a alargar Ioni Se va a alargar Una eternidad ¿Vale? Pues básicamente Ayer estuvisteis Toda la noche Después del UHC Mandándome clips Vídeos E imágenes En las que el chico Pues vpeaba Contra vosotros Y se notaba En algunas ocasiones Que usaba aquí Laura Y for fill De hecho Si miráis mi directo En velocidad 0.25 Y a cámara lenta Porque un güey Me pasó un correo En donde se veía Y fue cuando me di cuenta Y tengo que contestarle En el que se ve claramente Como cuando yo hago El water drop Este señor Me pega Sin mirarme En dos ocasiones O sea que me da Dos hits Sin ni siquiera Estar mirando En la dirección En la que yo estaba Y eso se ve Cuando pones la cámara lenta Entonces Yo al ver eso Empecé a poner Una serie de tweets Diciendo Ay pues la ratilla No sé qué No sé cuánto Tal Y empezasteis O sus amigos También a decirme Que él era muy bueno Que tiene unos atributos Muy buenos En ese servidor Porque tiene un porcentaje De victorias Muy elevado ¿No? Y cierto es ¿Vale? Tiene un porcentaje De victorias muy elevado Yo no digo que no sea muy bueno Ese jugador Pero se le nota Que llevaba Kill aura y 4 field Que no era necesario Que lo llevara Porque nos podía haber matado Exactamente igual ¿Por qué nos podía haber matado igual? Porque iba muy jetado Ese jugador iba Eh Iban casi full diamond En un UHC de una hora Con afilado 4 Y nos podía haber matado Sin usar 4 field Sin usar kill aura Era su oportunidad De humillarnos O de De lo que suelen Querer los jugadores Quedarnos una buena paliza Sin necesidad De De programas externos ¿No? Pero no fue la ocasión Lo hizo Y además Ese jugador También estuvo En los directos De De Gasta De Viboy De Ipo ¡Lol! Me ha caído ahora en el aire Que crack En los directos De Gasta De Viboy De Ipo Y Y bueno En el directo De Gasta También mató a Gasta En el directo De Viboy Mató a Viboy Si no me equivoco En esta semana fue Y en el directo Ayer de Ipo Pues también estuvo O sea que se mete En los directos De los youtubers E intenta matarnos Y a eso no se le considera Foco ¿Vale? Eso lo veo normal Yo veo normal Que todos intentéis entrar Intentéis ganar ¿Por qué? Porque nosotros jugamos Precisamente En no spec Para que podáis entrar Los guis O los suscriptores O los haters A intentar matarnos Y a intentar ganarnos La partida ¿Dónde viene el problema? El problema Nuestro Rageki Por llamarlo así De alguna manera Cuando yo me enfado Cuando nos enfadamos Porque Como digo Soy una persona normal Tengo derecho a enfadarme Tengo derecho a tener sentimientos Es cuando empiezan Las tonterías ¿Vale? En un hc de una hora Te ha dado tiempo De farmear Full diamond Para ti Y para tu compañero Ok Lo entiendo Has pillado 60 y pico diamantes En menú de una hora Más pociones Más tal más cual Pues Lo que yo no entiendo Es que te Cojas una espada Y a una la llames Masi te voy a matar O algo así Y a la otra Manu voy a por ti No me acuerdo Como se llamaban Pero eran algo así Le pusieron nombre A sus espadas Y eran plan La lava desapareció No le puedo pegar a este señor Vaya lag Eran plan Manu te voy a matar Y Masi te voy a matar O sea que encima Que van de sobrados Lol vaya la lleva Encima que van de sobrados Se hacen espadas En plan Manu y Masi Vais a morir Espera que sigo Pues nada wey Me he venido a otro modo de juego Porque si no el video va a durar Eones Voy a tener que grabar Mi partida de Skyward Y mejor venga aquí En el que pueda hablar más Concentrarme en lo que estoy diciendo Y ya está Pues partiendo de la base De que estoy solo Ah no Vale Estoy con un hipo Partiendo de la base De que todos los youtubers Somos humanos Y todos los youtubers Somos jugadores Y todos los youtubers Tenemos sentimientos Y a todos los youtubers Nos molestan Cierto tipo de cosas Vale Pues os voy a contar Imaginaros por un momento De que yo en un UHC He tenido la mayor suerte De la historia Y empiezo y me encuentro Un Stronghold Un Mainsaf Y bloque de diamantes En las paredes Y bloque de diamantes Voy tan setado Voy tan sobrado Que Dios Que podría comerme el mundo Vale Y ahora imaginaros Por un momento Que en vez de ser un youtuber Soy un simple humano ¿Por qué digo un simple humano? Porque vosotros creéis Que los youtubers Somos todos titanes Somos todos dioses Somos todos jugadores Es imposible de matar Somos todos los putos Amos del Minecraft Y somos La panacea en el Minecraft ¿No? Somos aquí ¡Bah! ¡Bah! Lo imposible Pues no Imaginaros entonces Que somos simples humanos Estamos jugando por diversión Y que yo voy tan chetao Que llego al centro de la partida Y todo el mundo va casi desnudo Y empiezo a matar A todos los jugadores De un golpe ¡Pah! Voy ahí con mi full protección 4 Mi afilado 5 Y mi aspecto inyo 2 Y a cada jugador que mato GG 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 Y que al final de la partida Quedamos 2 Yo Y un youtuber Imaginaros que yo soy un jugador normal Y hay un youtuber en la partida Y cojo Lo mato Bueno no Mira mejor Tenemos 2 opciones La primera Matarle Como a cualquier erótico jugador Y ya está Y haber terminado la partida Y si la partida es una buena partida Poner GG Y se acabó O O Pues coger Ponerle a mi espada Youtuber Youtuber Manco Vas a morir Porque puede que ese youtuber Haya tenido un poquito menos suerte que yo Puede que a él no le hayan salido Bloquete diamante en las paredes Puede que él simplemente Este en directo Tiene la presión De que 5000 personas Le están viendo De que tiene que intentar hacerlo Todo bien Y además Tiene la presión Añadida De que él por ejemplo No puede estar 40 minutos En un directo Haciendo stream mini Porque no lo vería nadie Porque la gente se aburriría Si yo me pego 40 minutos De un De un directo Haciendo stream mini Yo tengo que ir al nether Tengo que Que meterme en cuevas Tengo que intentar matar Otros jugadores Y no puedo No me puedo permitir El estar 40 minutos Haciendo stream mini Porque No es lo que gusta No es lo que vosotros Esperáis que haga yo Yo Entonces como no es lo que vosotros Esperáis que yo haga Pues no puedo hacerlo Y Y además No sería entretenido para nadie Ya sería una mierda Y nadie lo vería Entonces yo que hago Que no hago el stream mini No hago lo que vosotros No queréis que yo haga En teoría Y juego de la manera Voy a tapar a este jugador La cabecita Para que no me pueda tirar Ups Y ahora A tu casa Perfecto Y Yo intento siempre Entretener o dar Otiversión Jugar de la mejor manera posible Para que todos Otiversamos Y sobre todo No humillar a ningún jugador Nunca Vale Nunca me veréis Coger a un tío Que va full diamond Por la espalda Que acaba de terminar En un PvP Con otros jugadores O lo que sea Y escribirle en el chat Imaginaros que ese jugador Estaba peleándose con otros Vale Y yo llego por detrás Lo mato En un UHC Gano la partida Porque lo he matado De un golpe por detrás Y no le voy a poner A ese jugador GG Ni ese tanub Ni nada por el estilo Si encima Que hago la garrapiña Y no quiero un PvP Ni un duelo final Y le estoy jodiendo La partida A un tío Que se ha cargado Imaginaros que se ha cargado A todo el mundo Y que yo no he matado a nadie Que yo estaba escondido Salgo de repente Y lo mato Tío No pongáis GG Ser un poco humilde Ser un poco Respetuoso Con vuestro Contricante Este Pues nada Tú tapando el huevo Y aquí rompiéndotelo Básicamente Le ha dado un poquito de lag No pasa nada Y Nunca me veréis a mí Con ese tipo de comportamiento Entonces No hagas lo que no te gusta Que te hagan Como yo no lo hago A mí no me gusta que me lo hagan Y sobre todo eso La falta de respeto jugando El último día Cometí un error en un nohc Todos lo sabéis Vale Dejé el sendido al portal Y tuve que soportar Que 5.000 personas Que estaban viendo el directo Me insultaran Vale Que me insultaran Pero en plan Eres un noob de mierda Eres un gilipollas Eres un cobarde Acávate de sentenciar a tu equipo No No soy nada de esas cosas Cometí un error Esto es un juego Estábamos Jugando Sin más No es la vida real No he vendido a ningún compañero En la guerra No he dejado a nadie tirado Estábamos jugando Cometí un error Ese señor va más lagueado Que el lagueadín Voy a subir antes de que me pille Cometí un fallo Ya está Entonces la presión Que tengo que soportar yo En los UHC Es de intentar jugar De la mejor manera posible De la más correcta De la más perfecta De además Intentar entretener Y sobre todo Intentar ganar la partida Para que todos se consideren satisfechos Y les guste lo que Hostia vaya Vaya cagada Acabo de cometer Bueno pero mira Aquí había un jugador que les ha roto el huevo Y era justo el del equipo azul Pues me ha venido de lujo Que ese jugador rompiera el huevo Porque yo pensaba que era del equipo rojo Y pensaba que me iban a dar Tecastra Aquí hay uno del equipo rojo Pillando diamo Vamos a darle la vuelta Para que no me vea llegar Perfecto Ala Y Joder Pues he olvidado Lo que estaba comentando Porque me concentro en la partida Esa es otra cosa El comentar Os incito a todos Los que os creáis muy buenos En PvP A todos los que creáis Que soy capaz de ganar En cualquier tipo de condiciones Imaginaros por un momento Que os están viendo Cinco mil personas Y que tenéis también Que tratar de comentar Lo que estáis haciendo Y entretener Porque No sé si os ha pasado Cuando estáis jugando con un amigo Y estáis concentrado Vuestro amigo habla Lo que sea Y le decís Cállate cállate Que estoy concentrado Cuando estáis jugando al FIFA A punto de marcar un gol Cuando estáis jugando En PvP Swap Y se ponen a hablaros Por TS o por Sky Siempre tendemos A mandar a nuestro amigo ¿Yo soy del Red? O del No, yo soy del PIN ¿Vale? Porque este tío me está pegando Así que soy del PIN Yo pensaba que era del Red ¡Ah! Hemos ganado Joder No me da tiempo ni aquí de hablar Entonces Ah, ya sigo Bueno, voy a ir ya grabando Lo siento porque este vídeo Está siendo un poco estrambólico Skyward, Ecuador y Manu Ahí hablando de fondo Pero bueno Es lo que hay Quería comentaros esto Y no sabía cómo hacerlo Entonces No es lo mismo estar jugando Totalmente concentrado Callado Como yo juego Cuando juego yo a solas En mi casa En PvP Swap En UHC Y encima streameando en directo Que paso de tener en un servidor 120 de PIN A tener 200 Que yo sé que casi todos jugáis Con ese PIN Pero bueno Yo no estoy acostumbrado Y me cuesta un poco más Entonces Yo tengo que estar jugando Hablando Tengo que estar jugando Comentando la situación Comentando lo que estoy haciendo Diciendo todo lo que está pasando Y en el PvP también Intentando que no os aburráis Porque no es un vídeo editado No es un highlight No os puedo poner música ahí Y un timeline Y ya está ¿Sabéis? Y es lo que muchos No entendéis también Que es muy difícil El nivel de concentración O el nivel de habilidad Que adquirimos Algunos youtubers O casi todos Para poder jugar Y comentar Intentarlo vosotros Ya a veces me ponga a ver Mis vídeos Os lo prometo Por las noches Cuando estoy aburrido Me ponga a ver mis vídeos Digo bueno Voy a ver qué tal Mi vídeo de hoy Cómo lo comenté Porque a mí me interesa También mejorar Y saber si he comentado Bien mi vídeo Si lo he comentado mal Pues todas esas cosas Yo como youtuber Las tengo en cuenta ¿No? El comentar bien un vídeo El no haberme equivocado El haber hecho unas buenas partidas El leer los comentarios De vosotros Y a veces digo Tío En serio Mis vídeos parecen Que están grabados En voz en off Porque Digo Cómo puedo ser capaz De concentrarme tanto En lo que estoy hablando Y olvidarme por completo De la partida Como ahora mismo ¿No? Que estoy haciendo mis cosas Estoy sacando cosas Del aldeano Estoy hablando Y digo Cómo soy capaz De sacar cosas Del aldeano Cómo soy capaz De hablar Cómo soy capaz De hacer lo que hago Sin 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 Joder Sin Sin Desincronizarme Como acaba de pasar ahora ¿No? Sin trabarme Sin Sin desviarme De la partida Totalmente concentrado Digo No sé No sé Parece que mis partidas Estuviesen grabadas Con voz en off Que estuviesen grabadas Y luego yo las comentara Por encima Y yo mismo lo llevo a pensar Por eso no me molesta Que algunas personas Lo piensen Porque claro Me veis pvpeando Me veis jugando Me veis tal Tan tranquilo Haciendo mis cosas Sin preocuparme Se me vienen dos encima Estoy más muerto que muertín Y además no tomo manzana de oro Sin preocuparme por nada De lo que pase En la partida Y digo Joder Pues sí que es raro Sí que pase este tipo de cosas Uh Pa 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 Parra Pa 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 Entonces no os culpo A los que pensáis Que yo Que yo Hago los videos En voz en off Y que no sabéis Como soy capaz de comentar Y tal Porque ya digo Que a mi también me pasa O sea Viniste antes con armadura Y no pudiste Y ahora viene desnudo Para intentar romperme el huevo Te estás equivocando Y dejando ese tema Y dejando ese tema Pues eso Que molesta mucho El uso El mal uso del GG Uy Molesta muchísimo A vosotros también Me lo ponéis mucho Por Twitter En plan Mano Me pusieron GG Cuando pasó esto En una partida Y toca mucho los huevos GG significa Good game O un good fight También es GF O sea GF Que lo estamos intentando Poner de moda ahora Son conceptos Que estamos intentando Usar los youtubers Y que Muchos youtubers Lo usan de manera mala Por ocultar su Su verdadera cara Por ocultar su sentimiento Hay youtuber Tío, tío, tío Ahora sí me ha palizado Y ahora sí me puede romper el huevo Ahora me acaba de reventar Claro Y ahora viene A saco Paco ¿No? Se ha caído Se ha caído Parquela Vale Uf Lo voy a tener difícil Con ese equipo ahí Porque me están Me están viniendo a saco Están viniendo a saco Y voy a tener que intentar Romperles el huevo Solo rezo Para que el equipo de atrás No venga por detrás Entonces yo GG Solo se lo pongo a la gente Que me hace Verdaderamente una buena batalla Porque es un good game No alguien que me viene por detrás Me mata O en Skyward Que estoy de repente Haciendo un puente Porque sí, ¿no? Estoy haciendo un puente Me tiran con una flecha Y me ponen GG Y de repente ves que el chat Explota Y empieza todo el mundo ¡Ah, gilipollas! ¡Ah, noob! No te diste cuenta Te mataron Eres un noob No sé qué Joder, estos tíos Tryharder Pero que te cagas Hasta que no me han roto el huevo No han parado Pues nada Voy a ver si me puedo vengar Ahora que ellos no tienen nada A ver si no le doy tiempo A equiparse ¡Y joder! Que un lag Por favor Si ya pierdo todo este tiempo Sí que le voy a dar tiempo A coger espada Y a coger de todo Iban desnudos Pero eso, mira Además es uno de ellos ¿Llevo un lag? Llevo un lag Que como me pille Me reviente Hola, amigo Hola, amigo Dios, ahí estoy Ya se ha equipado el tero No, 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 no ¡Uh, mierda! Fuck, fuck, fuck Desiste, fuck, existe Vale, me voy a vengar De esta gente Vale, sin huevo ¿Ahora qué? No, 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 no ¿Ahora qué? Dios, que me matan con el puño, loco Que no les puedo pegar Están en el tiempo de gracia Ese yungo Vale, ahora Ya les puedo pegar ¡Uh! ¿Ves? Por ejemplo A estos si les hubiese puesto yo GG, por ejemplo Porque lo han hecho muy bien Me han roto el huevo Me han luchado No se han cansado Hasta que me han jodido la partida Básicamente Porque ahora cualquier equipo Puede venir y matarme Y lo han hecho muy bien Entonces Le voy a poner un GG Y... Eso que molesta mucho Cuando te ponen GG Y sobre todo imaginaros Que es que a mí No me lo pone una persona Yo cada vez que muero una partida Da igual de la manera que muera Da igual en la partida que esté Automáticamente el chat explota De GG, noob No sé qué, no sé cuánto Y esas cosas son las que tenemos que soportar Y molestan Lo que hablaba Que en un directo Que es mil personas O cinco mil personas Viéndote como había en el otro día Y que esté todo el mundo insultándote Y tener que estar leyéndolo Porque estás en directo Y lo estás leyendo No puedes cometer ningún tipo de errores Mutueles Yo ese día me sentí muy mal Yo estaba intentando sonreír en el directo Estaba intentando que no se me notara Pedí disculpas mil veces Y aún así Estaba ahí Criticándome, juzgándome Y ahora me pregunto yo ¿No? Ya que vosotros me juzgáis siempre tanto Juzgáis mi comportamiento Juzgáis cuando me quejo Juzgáis mi actitud ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué derecho tenéis sobre mí? ¿Qué potestad tenéis? Para insultarme Para reír o temí Para decirme que soy un noob Para decirme que soy un manco de mierda Que soy un manco Que soy un vendío Que no sé qué ¿Qué potestad? ¿Con qué derechos creéis vosotros? ¿No? Ya que tanto me decís que yo no tengo derecho Ni siquiera a quejarme Por ser youtuber Y por estar grabando un vídeo Para entreteneros ¿Qué derecho tenéis De insultarme? ¿Qué derecho tenéis De meteros con mi manera de jugar? ¿Qué derecho tenéis De... No sé, digo yo No, porque si yo no tengo Ni siquiera derecho a quejarme En un vídeo Ni tengo derecho a decir Cóticos o jugadores ¿Qué derecho tenéis vosotros De decirlo? Y ahí está Ahí está la falsa hipocresía Que tenéis todos Todos no No voy a meter a todos En el mismo saco Porque nadie se merece Que le metan en un saco tan malo Pero ¿Qué derecho tenéis muchos De decir Es que encima están desapareciendo Los bloques Voy a ir con cuidado ¿Qué derecho tenéis muchos De decir las cosas que decís O de meteros conmigo Como os metéis O de insultarme tanto Si simplemente yo trato De entretener Y lo hago en directo Que de eso no se atreven Muchos otros youtubers Que tenéis idolatrados Que creéis que son Los malditos dioses de Minecraft Que son los más grandes Que puede haber Pues ellos no se atreven A ser directos jugando Puve PSWAP Ellos no se atreven en directo Jugando UHC ¿Por qué? Porque saben que siempre existe La probabilidad de perder Que puedes perder Por miles de cosas Puedes perder Porque los otros jugadores Sean mejor que tú Porque hayan tenido Más suerte equipándose Porque hayan tenido Una ayuda del mapa Una ayuda del entorno Por eso PVE PVE significa Player versus entorno Pueden haber jugado mejor Con el entorno Haber tenido Una ayuda de entorno Un poco mayor Que la que tenemos Que la que has tenido tú En esa ocasión Pueden ser Mil cosas Por las que puedas haber perdido No puedas haber perdido Solo por tu habilidad O porque ese jugador Sea mejor que tú Hay muchas cosas Que influyen A la hora de una batalla Y todo ello Hace que sea especial Que cada batalla Sea diferente Y que cada Se ha desconectado Y que cada Que cada situación Sea única Por eso es tan divertido LuzHC Por eso son tan divertidos En Minecraft Porque no controlas El entorno No controlas Lo que va a pasar No sabes cuál es El resultado final Por eso se juega Por ese tipo de emoción Y cuando ya empiezas A jugar Y eres youtuber Y solo puedes jugar Con la conciencia De tengo que hacerlo todo bien Tiene que salir todo perfecto No puedo tener ningún fallo Tengo que encantar Todo a la mil perfección Tengo que Matar a todos los jugadores Sin que me toquen Tengo que No comerme una manzana de oro Sin querer Porque me van a llamar Puto manco de mierda Tengo que no sé qué Pues dice ¿Para qué hago yo directo? ¿Por qué no grabo un highlight? Uno no ¿Por qué no estoy toda una tarde Grabando vídeos Con Masi? Grabamos mil UHC Y el mejor que salga En el que más pros pariscamos En el que mejor cosas nos toquen En el que más suerte hayamos tenido En el que más jugadores matemos ¿Por qué no subimos ese? Y ya está Y quedamos como los putos amos Quedamos como los dioses Subimos todas las semanas Un vídeo de UHC de ese Y todo el mundo se creerá Que somos los jugadores definitivos Que nunca perdemos Y que siempre ganamos Todas las partidas ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es hipocresía? ¿Por qué es una falsedad? ¿Y por qué no lo somos? No somos esos jugadores definitivos No somos Los reyes del mambo No somos No somos Nada diferente Creo que voy a morir Creo que voy a morir Creo que voy a morir Vale, vale Tengo un hit Tengo un hit Vale Uff Qué suerte acabo de tener Uff Suerte Joder Estoy escuchando más pasos Y eso No somos los jugadores definitivos No somos los putos tíos De Minecraft Y por eso Porque yo pienso Y considero Que vosotros sois personas adultas Y que ya sabéis Que UHC depende mucho De la probabilidad Y que otros modos de juegos también Y que no somos Los malditos jugadores definitivos Pues Por eso Me atrevo a ser directo De esa modalidad Por eso no hago solo directo Jugando Skyward O Edward Con un montón de amigos Y sabiendo que la probabilidad De ganar Se va a disparar Muchísimo Yo juego Porque me divierte Y otra cosa No significa Que no tenga Esa chispa De De competitividad Esa chispa De quiero ser el mejor jugador Que no lo soy Ojo Hay cientos De jugadores Que son muchísimo mejores Que yo de Minecraft De hecho ayer me pasaron Un canal por Twitter De un chaval De 4000 suscriptores Ojo Que estuve toda la noche Viendo sus vídeos Me encantó como jugaba Tío El uso de la caña El uso de la espada Como O sea todo el rato Con la caña Las espadas El tío jugaba UHC Acabo de escuchar Como se pone un bloque Y jugaba PvP Y verlo jugar Tío Verlo jugar Me encantó O sea Fui como Dios Quiero tener la habilidad De ese jugador Otro Que me lo habéis recomendado mucho Lo he estado viendo Es Warground HD Que pasa con Warground HD Que lo he estado viendo mucho también Y joder Ese tío Sabéis lo que me encanta Acá son unos Fabriques brutales Ese chaval Tiene un nivel Creo que voy a morir Porque tiene el huevo bien protegido Con obsidiana Tiene un nivel de Ya está se acabó Guau muy buena Tiene un nivel de Fabriques Que es brutal Vale Tiene una habilidad con las manos Para hacer un Fabriques Que me deja loco tío Vale Última partida Yo creo que aquí me va a dar tiempo De comentar todo Por lo que voy a ir diciendo Tiene un nivel de Fabriques Que me vuelve loco O sea veo al tío Jugando Skyward Y lo que más me gusta Es que hace los puentes Como yo no lo sé hacer Y he intentado practicarlo mucho Y no consigo que me salga el Fabriques He visto video tutoriales De cómo se hace y tal Pues todos Por eso digo que yo por ejemplo No me considero jugador definitivo Porque no sé hacer Fabriques Porque no uso el Blockhit Pero no lo uso Porque considero que es Trampa Es trampa Por eso Yo creo que Yo sé que muchos jugadores No lo veis así Pero si Moyan lo ha quitado Y Microsoft O lo que sea Y en la 1.9 Ya no va a estar Es por algo ¿Vale? Porque es una ventaja No sé No tiene nada de habilidad Para mear los 2 clicks del ratón Yo le puedo dar a 1 Como le puedo dar a 2 A la misma velocidad Ahora mismo le estoy dando A los 2 clicks No sé No te impide ¿Sabes? O sea no sé Yo no lo considero bien Pero eso me encanta como Otros jugadores Son mucho mejor que yo Y me gusta verlo Y disfruto con sus partidas Y no por ello Si me encuentro con esos jugadores Y me matan en una partida Me voy a enfadar Le voy a decir Me cago en la foca de tu mamá De hecho ayer estuve jugando En directo también PvP Swap Y a veces estoy jugando Skyward Y me rectean Porque me rectean En 1 vs 1 Con la misma capacidad de equipo A mí cuando me rectean así Que llevan el mismo equipo que yo Y me matan en 1 vs 1 Tío Casi siempre pongo GG Si ha sido un good game Y de verdad Se lo ha merecido Yo le digo al chaval Oye tío GG Ha sido muy buena partida Pero eso Porque ha sido buena Yo es que estoy harto de morir En cada modo de juego En Skyward En PvP Swap En Equal Cuando no estoy grabando Cuando tal Y leer todo el rato Eres un nude Jaja Jiji Jeje Cuando vosotros morís Vosotros primero jugáis sin comentar Jugáis sin que 5.000 personas os vean Jugáis tranquilos Sin que nadie os moleste Y aún así Cuando os matan Os molesta un simple GG Pues imaginaos a mí Lo que me puede llegar a molestar No uno Miles de GG Miles de insultos Mientras estoy en directo La presión de no poder cometer un error Todo eso Es lo que yo trato De que vosotros La próxima vez que yo me moleste Por algo Que más Y o que cualquier jugador Penséis y digáis Coño Llevan una hora equipándose Llevan una hora Haciéndole lo mejor posible Para que venga un tío Les mate por atrás O les mate con Por haber ido súper chetado Porque llevan toda la partida Haciendo string meaning Y que ellos no se puedan quejar Que ellos tengan que sonreír Como haría otro youtuber Para ocultar su fans de identidad Y digan Oh oh GG GG Oh que buena me lo hizo Oh No tío Yo soy un jugador Yo me considero gamer A mí me encanta ganar Y no ganar O sea Jugar bien Y que me jueguen bien Yo como soy gamer Tengo ese nivel de competitividad En la sangre Y me encanta que las partidas Sean interesantes Y aquí nos vamos a ir ahora Al League of Legends ¿Qué pasa en el League of Legends? ¿Eh? Que juega Vamos a decirlo así En un nivel de personas Más adultas Y en el League of Legends Hay dos tipos de partidas Las super igualadas Que son partidas Que duran bastante tiempo La que los dos equipos Lo hacen muy bien En la que hay guerra Por parte de los dos equipos Y la que se matan Todos los jugadores Y cuando acaba Ves que todo el equipo Por una novedad Bueno siempre están Los típicos subnormales Y gilipollas Que están toda la partida Ragueando Insultando a sus compañeros Pero bueno La mayoría de jugadores No lo hacen Y ves que cuando acaba La partida Todos ponen GG Y realmente ha sido GG Ha sido un good game Ha sido una partida Muy interesante En la que Pues Uff Vale Ha sido una partida Muy interesante En la que Ha habido mucha competitividad Y ha estado muy igualada Pero después Está el otro tipo de partida En la que Empiezas a estompear Empiezas a matar A todo el mundo Tu equipo no para De matar al otro equipo Y de repente Vas 20-0 O 30-0 Y llega el minuto 20 Y el otro equipo Se rinde Y ves que en el chat Nadie Excepto el típico gilipollas De turno Como digo Nadie pone GG Nadie 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 ¿Por qué? Porque no ha sido un good game Y porque ofende Tú estás estompeando A otros jugadores Que están jugando en equipo Y que les estás dando una paliza Y ellos se sienten mal Ellos se sienten mal Porque les está ganando Ellos están en su casa frustrados Sudando Intentando hacerlo lo mejor posible Y les estás estompeando Les estás reventando la cara Lo que menos quiere ese jugador Es que tú vayas Y le pongas GG Porque sabes Que no ha sido un good game Y ellos saben Que no ha sido un good game Y eso es como reírte Otro jugador Y hay que respetar siempre Me ha dado ahí Por lo siento Hay que respetar siempre A tus contrincantes Dicen No sabes ganar No Muchas veces Lo que no sabéis Es perder ¿Vale? Porque yo me he dado cuenta Que ganar sabe todo el mundo Todo el mundo sabe matar Y poner Ja ja GG Oh ja ja Mate Te mate Eso lo sabe todo el mundo Pero perder Y quedarse callado Y no decir nada O simplemente poner un Buena O lo habéis hecho bien Para la próxima será Cosas así Eso es lo que Eso es lo que no sabéis Eso es lo que Eso es lo que se os da mal El quedaros callados El no poner un S El no poner noob El no reír O simplemente porque Soy un youtuber Si a vosotros no os gusta Que se rían de vosotros ¿Por qué os reís vosotros de mí? ¿Qué pasa? Que porque soy youtuber Tengo que ganar todas las partidas Porque soy youtuber Tengo que hacerlo perfecto 100% Porque soy youtuber Tengo que Que ser el maldito fucking boss Y el maldito jugador definitivo Mira este está empanado Voy a aprovechar Para venir por aquí Y romperle el huevo Si sigue empanado Perfecto Pues es a lo que voy ¿No? Uy No sé que me está pasando hoy Con el click del ratón Creo que ya tengo que cambiar el ratón Porque me está fallando más el click O sea Le doy mucho Y me falla Me falla demasiado El click del ratón No Diosito mío Diosito mío Vale Te pillé No, no, no Pensé que había tirado al Steve Vale Estamos jugando aquí Al corro de San Miguel El que se ría Se va al cuartel Pero quiero matar a ese Que es el que lleva espada de Iron Y ahora ya me encargo De los demás Que creo que van más desnudos Que desnudina Además no pueden sacar equipo Porque no pueden acercarse Al aldeano Que estoy aquí Vale Viene un jugador del equipo azul Vamos a regenerar Y salgo Uuu Aguantó bien el knockback Perfecto Me lo ha hecho muy bien Ah Ya me cargué a todo el equipo verde Ni me había dado cuenta Y yo ahora por ejemplo No voy a poner GG No ha sido GG Yo he venido aquí He venido de sobrado Estaban casi todos desnudos Han empezado a suicidarse Solo había uno con equipo He hecho el corre a San Miguel Y los he matado ¿Qué? ¿Le voy a poner GG? Para mí no ha sido un GG ¿Entendéis? Entonces Muchas veces Me jugáis demasiado Sin conocerme De no sabe ganar No sé qué Y no comprendéis Lo mal que me hacéis sentir Mucho En muchas ocasiones Cuando estoy en directo Con vuestros comentarios Que lo hacéis para hacer la broma Pero una broma Te puede llegar a sentir mal A cualquiera de vosotros Seguro que a cualquiera de vosotros Si os insulta o se riende vosotros Y os sentiría mal Pues imaginaros Cuando tenéis a 3000 personas Por un fallo Criticándoos y juzgando Es normal que os moleste Yo aún así Siempre intento que no se me note Lo sabéis Intento sonreír Intento mostrarme Lo más alegre posible Intento A este se ha lagueado Dios, 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 Dios Se ha lagueado Y de repente estaba arriba Metiéndome con todo Y ya está No sé No quería hablaros más del tema Simplemente que yo voy a reportar A ese jugador Que el administrador Del servidor Haga lo que él crea Permanente Sí Permanente no Lo que él crea Conveniente Yo lo voy a Yo lo voy a reportar ¿Vale? Eso está clarísimo Eso está más claro que clarín Porque me habéis mandado Muchas pruebas De que usaba hack Y de que a vosotros También os ha ganado De la misma manera Y es un poco frustrante Que os hagan eso Entonces yo Lo voy a reportar Y vosotros ya veréis Si a partir de ahora Me seguís respetando Y me seguís jugando Y dejáis de poner Tanto EZ Tanto GG Y la enseñáis también A otros youtubers Que no siempre hay que poner GG ¿Vale? Que es que parece que muchos youtubers No saben que no siempre hay que poner GG Que ya digo Que con tal de no mostrarse como humanos Con tal de no mostrar que tienen sentimientos Y que No tienen ese nivel de competitividad En las venas Que les hace ser buenos jugadores Que les hace querer ganar cada partida Pues están ahí simplemente Pues no sé Esperando a que los maten Para poner GG Y quedar bien con sus suscriptores Yo no soy ese tipo de youtuber Yo si algo me molesta lo digo Ya sabéis que yo no tengo pelo en la lengua Si algo no me gusta también Siempre lo voy a decir Y sobre todo Que sé Sé cuando me ganan por skill Sé cuando me gana por habilidad Llevo dos años jugando a este juego Sé quién es ratilla Sé quién no es ratilla No me considero el mejor jugador de Minecraft del mundo Pero sí que tengo un gran nivel Me considero que sé hacer bastantes cosas Que tengo mucha movilidad Que tengo buen aim Que he practicado mucho Minecraft Y que se me da bien en general ¿No? Entonces Dios Vaya notback Me acaba de emitir ese Y me voy al suelo Me voy al suelo por el notback Muy bien Pues Me molesta Me molesta que Obviamente Que otros jugadores se rían de mí ¿Vale? Y sobre todo cuando en cada partida Lo hace todo el mundo En cada UHC Cada vez que morí 20 Me os ponía a espestear Y es simplemente para esperar En el momento en el que muero Para poner Jaja Matar un arresto en Canarias Y no sé Es lo que digo Algún día tendréis que probar Lo que se siente Y tendréis que probar Lo que se siente Al estar comentando Y jugando a la vez Lo que te llega a distraer No A no No tener esa capacidad De 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 juego De concentración De equilibrio Entre tus manos Y tu cabeza Y tu cerebro Lo que yo digo Que a veces veo Mis propios gameplays Y digo ¿Cómo he sido capaz De comentar esa partida? Y jugar de esa manera Y estar tradeando Con un aldeano O estar hablando O sea Estar crafteando cosas Un montón de cosas Mientras hablo otras cosas Y digo O sea que ni siquiera pienso Tengo el cerebro dividido Medio cerebro mío Está pensando Cómo craftear las cosas Y cómo tal Y el otro medio cerebro Está pensando En comentar la partida De una manera simpática De una manera graciosa Y en entretenero Y no os valoráis nada Solo valoráis El que cuando comete un error Soy el malo de la película Y soy el peor jugador del mundo Y cuando gano la partida Soy el puto amo El puto dios Y me merezco Pues no sé El paraíso ¿No? Porque también Esa es la otra Cuando ganamos la partida En Como el otro día Que perdimos Y de repente Soy un manco Soy un gilipollas No sé qué Mil personas insultándome Después ganamos La siguiente partida Tío Ese tío Tiene un notback Ese tío Tiene un notback Oh my god El notback Que tiene ese nota Y cuando ganamos la partida Somos héroes Somos dioses Todo el mundo explota Hombre Que ese es el lado positivo ¿No? Que tanta gente te vea jugar Creo que lo vamos a tener jodido Si no vamos todos juntos Y si mis compañeros Empiezan a ir Porque aquellos ya Ah les han roto el huevo Pues ya está Solo queda un jugador Creo que vamos a ganar Y ese es mi punto de vista Sobre todo este tema Yo lo voy a reportar Espero que lo panen Que juegan mejor que nosotros Pues posiblemente Habrá muchos jugadores Que jueguen mejor que nosotros Habrá muchos jugadores Que llegan en una hora Al final Full diamond Con protección Y todo el rollo También depende mucho De la suerte Pero que en el mismo día Se metan en En el mismo día Dos directos diferentes Y en esa misma semana Hay un total De cuatro directos De cuatro youtubers diferentes Simplemente para matarlos No sé No sé A mí no me gusta Ese tipo de actitud Ese focus ya en UHC Porque el focus ya Ha llegado hasta UHC Ayer lo estábamos hablando Éramos seis personas En TSS Seis youtubers Todos quejándose Lo que pasa es que yo soy El único que tiene huevos En este tipo de vídeos Soy el único que tiene huevos De no parecer una máquina Como digo De un anuncio de hemorroides Que está todo el día sonriendo Porque ha encontrado La crema perfecta Para quitarse Esas hemorroides Pues yo no Yo soy un youtuber humano Tengo mis sentimientos Y cuando algo me molesta Lo digo Y ya está Si no os gusta Pues le podéis dar Dislike al vídeo Ese tío se está cargando A todo el mundo Joder Gente el ping y tal Y es el único que queda Y lo que digo Se está cargando A Tutti Limundi Y encima está puesto En una posición En la que no puedes ir a por él Porque te tira Vale, vale A ver si consigo Es que mira Va a aprovecharse Del knockback que tiene Porque tiene muchísimo knockback Uh, no, no Mira el knockback Mira el knockback Qué pasada de knockback tío Qué pasada de knockback No, no Uh, lo he matado GG Pongo GG Porque ha sido un good game Este tío lo ha hecho bien Ha defendido bastante bien Y ha sido difícil ganar Y nada Si os ha gustado Glide Si no os ha gustado Dislike Y ya está Es la última vez que voy a hablar De este tema Para que se acaben las discusiones En Twitter Para que se acaben las tonterías Cuando me molesto por perder Soy un jugador humilde Cuando me ganan De manera Guay Un tío que va Más o menos igual que yo De equipado Puede ir un poco mejor Un poco peor Me lo hace muy bien Yo normalmente me alegro Y digo Joder, qué buena Qué bien me la ha hecho Qué cabrón No sé qué GG y tal Y veis que lo escribo Y no me importa Pero Cuando la situación Considero que es justa Y cuando yo considero Que es GG Así que espero que con este vídeo Aunque sea Os haya quedado un poco claro Los sentimientos de algunos youtubers A la hora de jugar Las cosas que se esconden detrás De un directo Y de que muchos youtubers No se atrevan a hacer Este tipo de eventos Y además El significado del GG El Z Y las burlas Que lo que decía antes Antes he tenido que ocultar el chat Jugando Skyward Lo tenía claro Lo tenía que poner así Porque en una partida Estaba la gente Eres un gilipollas Eres un manco No sé qué Y ya cansa Siempre estar leyendo Ese tipo de cosas Porque los jugadores normales No tenéis que soportar eso Os metéis a jugar Y ya está O ganan O ponen un GG Y encima os molesta Pues imaginaros lo que me molesta A mí en cada partida Tener a 20 personas Insultándome Y nada más Os quiero mucho Muchas gracias a los que estáis ahí Día a día Apoyando el canal Nos vemos en próximos vídeos Y hasta mañana Un besito Adiós